Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Cristian Suárez, conocida como Paulita Suárez, soy candidata del séptimo distrito del Cuesillo, por el Partido del Trabajo, este, pues aquí me encuentro con mis compañeros del Partido del Trabajo, que me están brindando su apoyo. El día de hoy, este, acudí, este, a poner una denuncia que se las voy a mostrar, aquí está. Respecto a que he recibido amenazas, este, hacia mi persona y hacia mis familiares, este, que es un tema que realmente, pues, sí me preocupa, porque, pues, no nada más es contra mí, sino que ya están metiendo a terceras personas, este, que vienen siendo, pues, mis familias. Entonces, este, yo les hago un comunicado a, pues, a las autoridades que, pues, se los dejo en sus manos, por, por cuestión a que, pues, ellos tienen toda la autoridad y toda la, la fuerza para, pues, sí, para hallar a los que me mandaron ese, esos tipos de mensajes, esos tipos de amenazas, este, y, pues, sí, les voy a decir, no, no crean que, que estoy muy contenta o que estoy muy feliz, no, si estoy nerviosa, este, si estoy preocupada, este, porque pues, una amenaza como estas en este, en este tipo de, de partidos políticos, cuando se ve uno que otro va a ganar y que estoy el otro, pues, te empiezan como amenazar. Y, pues, a pesar de todo, pues, aquí estoy, este, me están brindando el apoyo mis compañeros del Partido del Trabajo, y, pues, algo que yo también les quiero comentar es que, pues, que no les metan miedo, este dos de junio salgan a votar, y voten por el Partido del Trabajo, que es lo más importante para Guanajuato, porque vamos a hacer una, un cambio que es un cambio muy, pues, muy padre que yo les pueda decir con mis palabras, entonces, este, saben que ustedes me tienen a mí como, como la voz del barrio, porque, pues, somos del juecillo, saben que estoy por el distrito siete, y pues, cualquier cosa que me quieran decir, o problema que tengan por ahí, saben que me pueden decir a mí, y, pues, no les puedo estar diciendo que les voy a hablar como una diputada profesional, o un candidato, no sé, pero, pues, les estoy hablando como una ciudadana más. Muchas gracias.